especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado sobre la marca de grabadores HiVision cómo puedo descargar la aplicación que usa esos grabadores y cómo lo puedo configurar todo eso lo vamos a hacer con la finalidad de utilizar una ip pública estática con la de ip pública estática nuestro acceso a los equipos móviles o de forma remota va a ser mucho más rápido nosotros vamos a utilizar la aplicación ibms 4500 la versión 4.7.3 que es la que está el día de hoy nosotros somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente y tenemos mucha experiencia en lo relacionado a cámaras de seguridad estamos en guayaquil ecuador les comparto nuestros teléfonos fijos y les mi whatsapp si tiene alguna pregunta o duda si está en alcance con gusto les podré colaborar retornando en el tema lo primero que vamos a hacer es descargar en el play store o en el app store como si fuera el whatsapp si hubiera sido cualquier evernote cualquier tipo de aplicación entonces escribo la aplicación que utiliza los equipos móviles para poderse enlazar a los grabadores de marca hi vision es el ibms 4500 accedo pongo instalar presión en el botón instalar va a pasar una barra de progreso y finalmente yo le voy a presionar abrir entonces ahí que es lo que he hecho simplemente es descargar la aplicación pero tengo ahora que configurar lo configurar consiste en añadir en sumar el grabador a la aplicación me va a permitir me va a ejecutar por primera vez el programa porque le puso abrir le pongo permitir le pongo permitir y ella me va a comenzar a configurar por primera vez esta parte me lo va a pedir por primera vez seleccionar la región pongo área le presiono en el donde dice área y me va a decir que que área estoy en américa lo que está en el cuadrito rojo y me va a hacer la región pongo ecuador después de haber seleccionado ecuador américa presiono intro que es como el enter o como es entrar ya está él me dice yo ya estoy preparado para que tú me añadas tu primer grabador porque digo primer grabador porque puedes tener varios grabadores en la casa en la ciudadela en el trabajo en el negocio etcétera entonces en la parte superior derecha vamos a configurarlo yo tengo el montón que me va a salir unos menú aquí va a haber un menú entonces el primer paso va a ser es presionar en la parte superior izquierda y él me dice que quieres hacer como les comenté vamos a añadir un dispositivo todo lo que son grabadores cámaras ip ellos le llaman dispositivo voy a decir dispositivo y él me dice bueno yo tengo ya un dispositivo que vengo de fábrica que está desactivado entonces cuando yo lo veo en gris significa que está desactivado cuando yo lo vea en negro lo va a ver activo y le pongo el más le digo yo voy a añadir a tu app ese un dispositivo nuevo de qué forma lo vas a añadir tú lo puedes añadir de diferentes formas no va a estar tanto en detalle porque aquí me interesa solamente es añadirlo con la ip pública estática selecciono la primera fila donde dice añadir manualmente añadir manualmente en este caso el apodo es el nombre pueblo puedo poner ciudadera los ángeles puedo poner casa puedo poner playas etcétera y el modo de registro es lo más importante es la forma como se va a poder acceder de forma remota en este caso yo no voy a utilizar hi con nex ni h dns yo voy a seleccionar es ip domain de dominio para ip yo voy a coger ip domain domain que es de dominio para poder es porque porque el proveedor de internet ya me dio una dirección ip pública estática el señor de las cámaras ya hizo un apuntamiento de puertos la parte de ella está yo simplemente lo que voy a hacer en él en el apps es utilizar lo que ya han hecho otros en este caso le pongo ip dominio verdad y comienzo a llenar ya sé que el apodo es el nombre que le va a poner en este caso puedo poner ciudadela los ángeles puedo poner casa playa trabajo ya seleccioné el modo de registro que es ip dominio la dirección ip que dio el proveedor de internet el puerto lo dejo que es ochenta ocho mil perdón nombre del usuario admin y contraseña y dice que cámara es uno me dice uno porque todavía no 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 se engancha cuando se enganche ahí va a ponerme el número de cámaras correctas entonces en este caso le estoy poniendo una dirección ip el puerto el usuario admin y la contraseña y la contraseña luego de haber hecho todo este proceso de ingresar o hacer el registro el registro para que se puede enganchar le va a poner es grabar como que estuviéramos en word y voy a grabar entonces cuando yo lo presiono grabar es lo que va a hacer es a buscar el grabador e intentarse enganchar entonces presionar el grabador él me dice ya lo encontré y son de 16 cámaras originalmente era de una porque todavía no ponía grabar cuando le pongo grabar él me dice yo ya lo encontré son de 16 cámaras si te equivocas al colocar la contraseña te va a hacer un error de contraseña o no encuentro el dispositivo y para poder visualizar las cámaras le presionas en vista en directo aquí le presionas en vista en directo o acá y ya te va a salir en las cámaras por primera vez de una forma rápida aquí tenemos cuando estés viendo este circulito significa que está buscando la cámara aquí están las dos cámaras realmente en este que capturó la pantalla estaba buscando las dos cámaras en el siguiente vídeo va a ser el uso el uso cómo van a poder manipular en este caso de forma correcta la apps y te comparto como siempre en mi sitio web para las personas que son instaladores o profesionales en sctv hay muchas herramientas que te pueden estar ayudando espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes alguna pregunta ahí te deje mi número de amigos a saludos